un pan grande de 5 millones, pero la demanda es más, entonces tenemos que distribuir esto equitativamente. Decía algunos vecinos el otro día, algunos llegan y dicen, mire acá le estamos un proyecto de 2 millones de quesales. Digo yo, si le doy 2 millones o le damos 2 millones a una comunidad, tendríamos que llegar a muchas comunidades. O si no viene una comunidad y me dice, alcalde necesitamos 5 proyectos, se le da 5 panes a una comunidad y a la otra comunidad no se le da ni un pan. Entonces, como que ya se empieza, se empezaría a ver el desequilibrio, entonces alguien va a decir, mire, el alcalde lo está marginando. Entonces queremos llevar el desarrollo, las actividades en las comunidades de manera agitativa. Entonces yo les pido que ustedes vayan haciendo su priorización, tal como decía el señor Ana, todos los proyectos nacen desde la necesidad y según la ley de la descentralización, dice que ustedes como autoridad evalúan la necesidad de una comunidad y presentan 3, 4, 5 proyectos ante una asamblea y le preguntan a los vecinos, miren, señores vecinos, tenemos 5 necesidades identificadas, pero entonces ya viene la priorización y ustedes reciben prácticamente el respaldo de la comunidad y dicen, pero tenemos que construir un salón quizás como este, el salón de la comunidad y al salón le vamos a enfocar ahí sin toda la atención necesaria. Desde ahí nace, entonces viene ya la solicitud, etcétera, y entonces todo eso va tomando ya formalidad. Entonces, dicho esto, quiero separar dos tipos de proyectos. Hay proyectos que los ejecutamos con recursos directamente que recibimos alrededor de 5 o 6 millones para invertir en todo el municipio durante el año 2014, pero también el Consejo de Desarrollo Departamental que les he estado también mencionando, que para este año nos va a dar un aporte de 6 millones 613 mil, pero ahorita resulta que hay una información que nos va a hacer un recorte de alrededor de medio millón. Entonces, de esto, aprovecho para decirles que el día viernes tendré que estar en la reunión de alcaldes con el gobernador y los diputados. Parece que hay una inauguración para el día viernes, tendríamos que platicar al final de esa reunión, porque me interesa de alguna manera alcanzar la meta para este año, porque no vamos a permitir que nos hagan recortes, y esa es la lucha que yo siempre he estado haciendo. Bueno, entonces, este recurso que viene directamente del Consejo de Desarrollo Departamental, Patsum, tendría más de 6 millones, versus otros municipios que apenas tienen 2 millones y medio, 3 millones. Yo les decía al Consejo Municipal y a otros en la reunión del día lunes previo, ¿qué pasaría a ustedes que yo viniera con la noticia con el alcalde y decirles, miren, el Consejo Desarrollo solo nos va a dar 2 millones de quetzales cuando tenemos una proyección de 6 millones? Todo se vendría al suelo. Entonces, yo peleo por 50 mil, por 100 mil, porque nuestra intención es que cada uno, cada una de las comunidades pueda tener su servicio.